Pues bienvenido de nuevo Raúl. Gracias por tu... Yo voy a estar muy satisfecho de tu obra. Porque yo te considero un buen artista y además vencedor. Porque el hierro, la chapa y el acero están rendidos a tu pie. Bueno, pues yo voy a hablar de otro Antonio. Es tiempo, el Antonio es tiempo de meditar. Primero seis frescos. Invita a recuerdos tristes y a enlanzas. Me siento tan frágil como las hojas que caen. Pero estoy conforme conmigo mismo y con los demás. Trato de aprender el Antonio para dejar caer mis pemes. Como los águeres dejan caer sus hojas. Y además que parece una paleta de pintura con todos los colores que existen. Un estado frío recorre la tierra. Ahora desnuda. Y triste que acoge a un sol extraviado. El Antonio para mí es el mejor ejemplo. Como si fuera tiempo de descanso del guerrero. Sin ponía de sonidos con el balanceo de la rama de los árboles. Al agitar sus hojas prontas a caer. Para crear una alfombra en estos parques y reveras de ríos. Como si fuéramos invitados de honor de la naturaleza. La caída de la tarde en estos días es como un preludio de un concierto para violines. Tristes pero con bellos sonidos. Y siempre habrá un motivo para recordarlo. Resumiendo. El Antonio es como un capítulo cualquiera de la vida. Pasada. Que aparece en nuestras mentes de manera real. Y resume nuestra vida. Es abrir el libro viejo de hojas pardas y carcomidas de nuestras vivencias reales. Pasadas. Y siempre sellado a su final con nuestras conciencias. Y ahora le digo una cita filosófica como siempre. Dice nunca te enamores de una persona por sus flores. Sino por sus rayetes. Porque si te enamoras por sus flores. Cuando llegue el otoño no sabrás que hacer con tanta tristeza. Gracias. Aplausos. Aplausos.